Tú lo sabes todo Conoces mi corazón Con gemidos indecibles Ante el Padre me presentas Para que oiga mi oración Hasta lo más profundo De mi ser quiere sobrar Borrar todo lo malo Aventarlo como altamón Y presentarme en santidad Permite oh Dios Que mi voluntad Pueda sujetarse a ti Y así Tú puedas Sobrar con tu gran poder Veándome por siempre Por siempre En la eternidad Hasta lo más profundo De mi ser Pueda sujetarse a ti Y así Y así Tú puedas obrar Con tu gran poder Guiándome por siempre Hacia la eternidad En 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 la eternidad